7.42 minutos, Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Le llamaban Juanito. ¿Quién le iba a decir a Juanito cuando él hablaba de que se iba a jubilar ya? De que este iba a ser su último evento internacional. De que iba a ser el último, pero no por jubilación, sino por muerte. Me refiero a Juan Fernández. Es mecánico de los atletas cubanos que vinieron a participar en el campeonato panamericano del ciclismo. Desde el 63, 64, en el mundo del ciclismo. Hizo como 7 vueltas en Cuba. Como ciclista y luego por un accidente en el 72, dejó lo de la competencia, lo de pedaliar, y se dedicó al área técnica, al área mecánica. Le llamaban el mecánico de los medallistas. Acompañó a muchos atletas cubanos, ciclistas cubanos en las principales competencias internacionales, ganadores de medallas. ¿Y qué ocurrió? Mientras se celebraba el campeonato panamericano del ciclismo, que comenzó el viernes, terminó ayer en el Mirador, estaba casi por llegar a la meta un atleta de Paraguay, y ya la cubana había llegado a la meta. No entendemos cómo este señor de 68 años intentó cruzar la Avenida de la Salud para llevarle agua al atleta cubano que ya había llegado a la meta. Y la ciclista de Paraguay, que ya ustedes saben a la velocidad que viene, porque era algo de tiempo, le impactó. Llegaron a llevarlo al hospital, pero murió. Él había pensado jubilarse porque decía que ya quería dedicarse a sus tres nietos, a su hija, a la familia, como decía que este iba a ser su último evento internacional, pero murió. ¿Qué pasó por su mente como una persona con tanta experiencia como él cruza? No lo sabemos. Y sería especular, hay que hablar con los organizadores del evento, personas que estuvieron presentes para dar una explicación, pero la verdad que no entendemos cómo esto se produjo. Lo que sí sabemos es que constantemente se producen accidentes ahí en el mirador por la falta de señalización y por falta de autoridad que no haga respetar las zonas para cada deportista en la zona del mirador. Y parecería que las personas que dirigen el Parque Mirador Sur no les importa esto o desconocen que hay miles y miles de ciclistas que entrenan en el mirador. Algunos lo hacen por deporte, diversión y otros que son atletas de alto rendimiento. ¿Me vas a decir algo, Anibelka? No, recordar el altercado entre el coronel y el diputado, cuyo origen tuvo que ver por el acceso del segundo a una zona en donde precisamente habían ciclistas y personas a pie. Gracias, Anibelka, por recordarme eso, porque ya ustedes ven una autoridad, un legislador que crea leyes y que por tanto debe pretender que se cumplan las leyes, las normas, los reglamentos en todas partes y este coronel que hizo respetar la norma de que no podían ingresar vehículos allí. Entonces, ¿qué pasa en el interior del mirador? Hay desde personas paseando perros, caminando, ancianos que han pasado por un ACV y les mandan a hacer ejercicio, niños en velocípedos, eso en el interior. Pero de los cuatro carriles que hay en la Avenida de la Salud, hay uno, y voy a comenzar de norte a sur, donde las personas caminan, otro donde las personas patinan y corren. Y los otros dos, uno de este a oeste y otro de oeste a este, los ciclistas, los que van y los que vienen. Eso se sabe, pero no hay señales. Si llega una persona por primera vez o de repente un niño se le escapa a la madre, al padre, a la niñera, a quien sea, y pasa en su velocípedo al área de los ciclistas que vienen en manadas, perdónenme, en grupos, a alta velocidad, un accidente. Y se han producido accidentes ahí. Entonces, que la lamentable muerte de Juanito, que no nos explicamos cómo se produjo, pero bueno, ya este señor lamentablemente falleció. Una persona muy valiosa en el mundo del ciclismo, para los atletas, como ser humano, ya murió. Pero que eso nos llame la atención. Los miles de ciclistas que se entrenan en el mirador, que buscan salud en el mirador, necesitan protección. Hay que señalizar la zona desde que comienza hasta que termina y cada kilómetro, o como lo consideren, cómo se estila en eso. Y cuando hay competencias, no basta señalización. Hay que poner barreras, como en las grandes competencias a nivel internacional, para evitar que alguien del público, o alguien, como fue en esta ocasión, que pertenece al evento, en el área mecánica, en el área técnica, ingrese a la zona donde van los ciclistas a alta velocidad. Por favor, vamos a asimilar la lección que nos deja esta muerte muy lamentable. Por otro lado, apoyo total al Ministerio del Medio Ambiente, que está en una labor de rescate del Parque de los Haitises. Entonces, ya inició el trabajo en Valle Nuevo, se ha anunciado en la Sierra de Bauruco, está trabajando también en la descontaminación visual, y ahora en los Haitises. ¿Cuál es la línea en los Haitises? Cero actividad agrícola. ¿Por qué? Porque esto deteriora el suelo y las aguas, que nos beneficia a todos, no solamente a los que viven en la zona. Entonces, ya se retiraron 47 jornaleros ilegales. Durante los días pasados se estableció un campamento móvil de migración, y no se va a aceptar trabajadores agrícolas, ni dominicanos, ni extranjeros, que básicamente son haitianos. Personas que han sobrevolado la zona, ya saben lo que se ve desde el aire. Esos puntitos blancos, sale el humo, y esto, hornos de carbón. Y hay muchísimas personas trabajando la tierra. Esto no está permitido. Se han hecho comisiones, se han hecho estudios. ¿Qué falta? Autoridad que ejecute. Y ya se les dio plazo desde cuatro a diez meses. ¿Para qué? Para que cosechen los productos que han cultivado, para que retiren sus equipos agrícolas. Todo esto se ha socializado, se han hecho una serie de reuniones con las diferentes comunidades. No hay excusas. Cuando también las personas que han sobrevolado la isla, ven que el verde ha desaparecido de Haití. Y vemos un marrón por la deforestación. Y esto, muchos haitianos han querido continuar esto en este lado de la isla, y no se les va a permitir. Entonces, cero actividad agrícola en los haitíces. Y termino diciendo, estuve en el fin de semana en Montecristi. Esto, tuve la misma sensación agridulce, esa sensación que uno tiene cuando visita varias provincias. ¿Y por qué yo digo sensación agridulce? Dulce por la riqueza de muchas de nuestras provincias. Riqueza a nivel de recursos naturales, o sea, el morro, visitar los manglares, esa piscina natural donde hay una arena que le llaman como juelas de avena, que las personas que van a esas piscinas naturales la utilizan para exfoliación. Y realmente eso es impresionante. Los callos, islas como cabra, sorprende las casas que hay en el morro, porque se supone que es un área protegida, eso no debe ser. Pero bueno, este es nuestro país. Eso a nivel de recursos naturales, los manglares impresionantes también. La riqueza histórica, la casa de Manolo Tavares Justo, la casa de Máximo Gómez, el reloj que es un símbolo de Montecristi a nivel espiritual. Allá nos encontramos con Rafael Guillén, un activista por la paz, y recordaba lo que siempre decía el profesor Casado Soler, Dominicana, tierra del amor eterno. Y destacando la fuerza espiritual de esta isla, y que lamentablemente nosotros no lo queremos reconocer. Entonces, solo quiero hacer un llamado. ¿Por qué no se puede poner de moda Montecristi como otras provincias? Así como Charlie Mariotti tiene una campaña con la provincia Esmeralda, Monteplata, y todos o hemos ido a Monteplata o queremos ir. Y él y un equipo de hombres y mujeres viven destacando las bondades de esa provincia. ¿Por qué no competimos una y otra provincia y ponemos de moda nuestra patria chica? Que la gente se ponga en eso. Son tres horas y pico, si usted hace las paradas, cuatro horas, con buenas carreteras, que se llega cómodamente a Montecristi. Y hay mucho que ver, pero hay que adecuarlo. ¿Cómo está la casa donde vivió Manolo Tavares Justo? Eso da pena. Usted quiere ir a ver donde se firmó el manifiesto, ese capítulo importantísimo de la historia cubana y República Dominicana, y eso da pena. Con tantas técnicas modernas que hay para actualizar los museos y hacerlos atractivos. Entonces, si al Ministerio de Educación esto le interesa. ¿Quién tiene esa casa? ¿Quién la tiene? No tengo la menor idea. Eso está. Nosotros fuimos. Preguntas que se le hizo a la jovencita que estaba ahí. No te voy a decir más nada ahora. No podías responderlo. Hay una dirección de monumentos históricos. Creo que esta es cultura. Era una guía voluntaria. Sí. Sí, da pena. Aparentes de información. Sí. Hay objetos interesantes. Nos dicen que hubo un área que se vino a hacer en noviembre, en diciembre del año pasado, pero eso da pena. La casa de Manolo Tavares justo estaba cerrada. Vive alguien ahí. Hay un museo. O sea, eso da pena. Los dos parques donde está ese símbolo de Montecristo y ese reloj que tiene más de 100 años y toda una historia, está como abandonado y el otro. Entonces, Montecristo es un lugar lleno de historia, lleno de riqueza espiritual, que tiene muchos dolientes. Y esto no es una labor. No vamos a ni mencionar a aquel senador. No, no, son todos. Senador, diputado, gobernador, alcalde, empresarios, ONGs, a todo el que le duela a Montecristo y porque haya nacido allá, porque haya vivido allá, porque realiza una actividad económica allá. Vamos a ocuparnos de esto. Uno viaja a Estados Unidos o cualquier país europeo y en cualquier comunidad, cualquier bobería histórica, le preparan toda una estructura y uno viaja kilómetros y kilómetros para visitar eso. Vamos a ver, esta será la casa de doña Isabel Mayer. Vamos a ver si con Euclide conseguimos el dato de quién era esa casa, esa casa donde vivió Manolo Estabares Justo, originalmente, de quién era esa casa. Y en poder de quién está esa residencia, ¿no? Sí, tiene una plaquita y un logo ahí de la USAID y de otras ONGs, pero estaba cerrada. Y nadie en la zona no sabía decir, pero vive alguien. Claro, yo estaba de paseo, ¿no? No estuve hablando con ninguna autoridad como periodista, pero dio pena ver esto así. La crítica también cubre a los hijos, ¿no? Claro. La crítica cubre a los hijos porque importantes empresarios, unos empresarios muy importantes, otros dirigentes políticos. Ah, no, los minús. Sí, entonces... Pero, ¿qué pueden hacer ellos? Pero antes de opinar, vamos a averiguar a ver qué pasa ahí. Porque tal vez eso no esté en poder de ellos, tal vez eso esté en manos de otras personas, a veces que esas propiedades son de otras personas. Vamos a investigar antes de... Y la casa de Máximo Gómez también. Modernizarla, ocuparse de eso y llevar nuestros estudiantes allá. Sí, está en mano de cultura, la de Máximo Gómez. Sí. Está en mano de cultura. Entonces, que se ocupen de esa casa. Vamos a ver qué nos dice el doctor Euclides Gutiérrez con relación a ese tema. Vamos a consultarlos, a ver. Entonces, terminamos, Marilena. Terminamos. Señores, son las 7.55 minutos. Mauri, vamos de inmediato con Oli, pero vamos a hacer el cambio para...